Y bueno, dijimos que lo más importante acá, el primer parcial, es el sistema cerrado. Un sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio interior, pero este puede intercambiar calor o trabajo. Hay dos tipos de sistemas cerrados, el límite fijo y el límite móvil. Límite fijo, ¿por qué? Porque nunca va a cambiar el volumen. Límite móvil es porque cambia el volumen, nada más. Y la característica principal de un sistema cerrado es que la masa siempre es constante. Así que todos los problemas que ustedes van a resolver o van a practicar, la masa siempre es constante. La masa no puede entrar, tampoco puede salir ese primer parcial. Así que el problema hoy día que vamos a resolver es una expansión irrestricta. ¿A qué hace referencia esta expansión? Generalmente cuando hay un cambio de volumen siempre hay un trabajo, pero al decir una expansión irrestricta, irreversible, expansión libre, es decir que hay un cambio de volumen, pero este no hay trabajo. Solamente hay un trabajo cuando el pistón se desplaza. Si es que existe un cambio de volumen, pero no se desplaza ni un pistón, el trabajo siempre es cero. Así que la fórmula de trabajo aquí era igual a la presión por la variación de volumen multiplicado por el factor de conversión. En el tema de una expansión, el trabajo siempre es cero. Siempre es cero. ¿Por qué? Si bien hay cambio de volumen, pero no hay cambio, no hay movimiento de un pistón más que todo. Y en algunos casos, casi el 80% de todos los modelos o ejercicios, siempre una expansión irrestricta viene acompañada de un proceso adiabático o aislado. Siempre que el problema me diga es aislado, es adiabático, el calor es cero. No hay transferencia de calor por el medio exterior. Así que este claro ejemplo acá siempre ha sido útil, ¿no? Más que todo. Acá tengo lo que es un recipiente, como pueden ver, un recipiente grande. Este recipiente acá está separado, ¿por qué? Está separado por una placa, más o menos. Dentro de la placa tengo acá lo que es el agua y acá se encuentra vacío. Ahora, este es un estado inicial que es una expansión. Si yo quito lo que es la placa o la placa se rompe o la placa se sale, ¿qué pasa con el agua? El agua automáticamente acá, lo que se encontraba en esta parte, va a comenzar a tener todo lo que es el recipiente. Así que como pueden ver, primeramente, ¿qué estoy estudiando? Estoy estudiando acá solamente lo que es el agua. Al romperse la placa o sacar la placa, estaría aumentando de volumen. Hay un cambio de volumen. ¿Pero qué? Si bien hubo cambio de volumen, pero no hay variación de pistón. Solamente hay trabajo cuando el pistón se desplaza, nada más. Entonces, esto acá es una expansión libre, expansión irrestricta, irreversible, o como se llama. Es diferente el libro que hay, más que todo es conocido como expansión irrestricta o expansión libre, ¿no? Así que, el claro ejemplo, esto acá es adiabático, porque si esto acá se encuentra rayado así, es que tiene un aislante que no permite que haya cambio de calor. Ahora, el problema puede decirme, el sistema es aislado, es adiabático, o demás, nada más. Así que, más que todo acá, la masa es constante y hay un cambio de volumen. Esta es una expansión. Y con eso ahí empecemos a resolver lo que es el ejercicio propuesta, ¿no? Que era el número 36. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que siempre hago es, yo debo leer el enunciado, tratar de entender qué me dicen, cuál es su dato inicial y cuál es el dato final. ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que quiero llegar? Más que todo, eso es lo importante, ¿no? Así que, empecemos a leer el enunciado. El enunciado me dice acá, un recipiente aislado. Al decirme, un recipiente aislado, claramente yo sé que esto es adiabático, que no hay intercambio de calor, que el calor es cero, ¿no? ¿Qué más me dicen? Está dividido por dos partes, por una separación. Entonces, me dice que este recipiente acá, este cuadrado, está dividido por dos partes. Está separado por unas separaciones. ¿Qué más dice aparte? Una parte del recipiente contiene tres kilogramos de agua. Es decir, que una parte del recipiente contiene tres kilogramos de agua líquida comprimida. Claramente, me dice, una parte tiene una masa de tres kilogramos, esta se encuentra en agua líquida comprimida. Me dice que se encuentra en agua líquida comprimida y aparte me dice que se encuentra a una temperatura de 60,83 grados centígrados y una presión de 6,33 kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado. Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que sé? Que tengo un recipiente grande, es aislado, está dividido por dos partes, que en una parte se encuentra lo que es tres kilogramos de agua comprimida a una temperatura y a una presión. Lo que hago acá es colocar la presión inicial o la presión acá del agua que tenía, ¿de cuánto era? 6,33 y coloco acá sus unidad, ¿qué unidad era? Kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado, kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Y aparte tengo lo que es la temperatura, la temperatura acá del agua es de 60,83 grados centígrados. Y por último, la masa. La masa de este agua era 3 kilogramos. Y me dice que es agua comprimida, así que automáticamente acá me dice que se encuentra el líquido comprimido. Pero eso lo voy a verificar después. ¿Qué más me dice el enunciado aparte? Mientras que la otra se encuentra vacío. El enunciado me dice, una parte tengo agua y la otra la encuentro vacío. Entonces, yo sé que esta parte acá se encuentra vacío. ¿Qué más me dice el enunciado? Se quita la separación y el agua se expande para llenar todo el recipiente. Entonces, lo que voy a hacer acá es, un estado uno se encuentra así, el estado inicial. Para el estado dos, esa separación acá se va a quitar, se va a eliminar. Entonces, ¿qué pasa acá con el agua? Como el agua se encontraba acá solamente en una parte porque estaba la separación, claramente el enunciado me dice que se va a quitar la separación. Y se expande todo el agua en todo el recipiente. Así que lo que me dice el enunciado, vamos a quitar lo que es la separación. Y este agua acá se expande en todo el recipiente. Así que el agua quería mojar por acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Lo que sé es que ha habido un cambio de qué? Ha habido un cambio de volumen. El agua antes solamente se encontraba en una parte que era la parte de acá. Y esto estaba vacío. Al quitar la separación, el agua de acá se expandió en todo el recipiente. ¿Y qué me dice el enunciado? El enunciado me dice lo siguiente. Determine la temperatura del agua y el volumen del recipiente. Me pide encontrar la temperatura final y el volumen del recipiente. Entonces, ¿para una presión de cuánto? Para una presión final de 0,14 kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado. Entonces, como pueden ver acá, ya me dio acá lo que era una presión final. Y me pide encontrar de cuánto es el volumen del recipiente. Y aparte me pide encontrar lo que es la temperatura final. La presión final acá es 0,14. Y me pide encontrar de cuánto es la temperatura final. Temperatura 2. Acá sería lo que es presión 2. Y aparte me dice el volumen del recipiente. Me pide encontrar de cuánto es el volumen del recipiente. O el volumen 2, si quieren verlo así. Y bueno, entonces, esta parte de acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto de acá es el mismo ejemplo de acá, ¿no? Claramente, ¿qué es lo que decía? El volumen de acá, bueno, acá hay un cambio de volumen. De este pedazo acá a este pedazo cambié de volumen. Y lo que debo hacer acá es comenzar. Ya tengo cómo comenzar. Tengo acá el estado inicial y tengo acá lo que es el estado final. Así que, netamente, eso es lo más complicado. Si ustedes pueden interpretar el problema, lo pueden entender. A partir de acá, solamente manejo el tabla, fórmula, tabla, fórmula. No hay nada más complicado, ¿no? Así que la parte de acá, ¿qué es lo que hago? Coloco el estado número 1 y coloco los datos acá y saco el tablo. Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Está clara esta parte de cómo sacamos el dato y cómo interpretamos? Sí, sí. Sí, claro. Entonces, continuemos. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda en cualquier parte, no dúen en preguntarme. No me molesta. Así que, continuemos. Estado número 1, la presión 1 y copiemos esta presión acá. Ya, esta es la presión 1. Y ahora la temperatura 1 y la masa 1. Y bueno, tengo acá presión y temperatura. ¿Qué es lo que hago acá? Ingreso a tabla. Entro a tabla con la presión y saco lo que es la temperatura de saturación. Así que acá lo que saco es temperatura de saturación. Esto acá hay que copiarlo. Colocamos temperatura de saturación y saquemos de cuánto es de tabla. Voy a tabla con 6,33. Así que voy a tabla de saturación. La tabla 2,42. Voy a buscar 6,33. ¿Qué la encuentro en la parte de acá abajo, no? Su temperatura de saturación, ¿de cuánto va a ser? Entonces, la parte de acá coloco 160,16 grados centígrados. La gran pregunta, ¿en qué estado me encuentro? Acá, como pueden ver, me decía automáticamente, se encuentra en agua líquida comprimida. Me encontraba en líquido comprimido, ¿no? Pero esto lo puedo verificar. ¿Cómo puedo verificar si me encuentro en líquido comprimido o no? Con esto, ¿no? Si la temperatura 1 es menor que la saturación, ¿en qué me encuentro? Líquido comprimido. ¿Y debo entrar con qué? Debo entrar con temperatura. Entonces, la parte de acá, como la temperatura 1, acá la T1, ¿será que es mayor o es menor que la saturación acá? Colocamos acá, temperatura de saturación. ¿Esto acá es mayor o es menor? 60. ¿Será que es mayor que 160 o es menor? Menor. Es menor. Como esto es menor, yo sé que me encuentro en qué? Líquido comprimido, ¿no? Y nada más, solamente voy a decir, como yo sé que me encuentro en líquido comprimido, ¿qué es lo que hago? Debo entrar a tabla con la temperatura. Esto acá de manejo de tabla se encuentra en el video número 1, 1,1, 1,2, más que todo eso. Y si ustedes no saben sacar de tabla, no saben manejar los estados, es lo más complicado. Tienen que saber eso para entender todos los modelos. Entonces, lo que hago acá es ingresar con temperatura y una vez entro con temperatura, lo que saco de tabla automáticamente es el volumen específico del líquido y la energía interna del líquido, ¿no? Entonces, entro a tabla con qué? Con 60,83. Así que acá saco lo que es energía interna y volumen específico. Volumen específico número 1 y acá lo que es energía interna número 1. Entonces, siempre que me encuentro en líquido comprimido o líquido saturado, ¿qué es lo que hago? El volumen específico 1, como me encuentro en líquido comprimido o líquido saturado, es igual al volumen específico del líquido, ¿no? Esto acá es igual al volumen del líquido. Lo mismo acá con el tema de la energía interna. La energía interna del estado número 1 es igual a la energía interna de qué? Del líquido, ¿no? Nada más. Y lo que hago ahora, entro a tabla con 60,83. Voy acá a la tabla de saturación, voy a buscar 60,83. Pueden que busquen la tabla 242 o 241, que es lo mismo, ¿no? Así que busquemos acá la 242, 60,83. Como pueden ver acá, tengo 60,83. Podrían ustedes sacar de acá o también pueden sacar de la otra tabla, que es lo mismo, ¿no? Lo que hemos hecho acá y esto que sea un poco más. Ya. Puedo sacar de acá o también puedo sacar de la tabla 241. Si bajo abajo y busco acá, voy a buscar 60,83. Como pueden ver, no tengo 60,83. ¿Pero qué tengo? Tengo acá lo que es 60. ¿Igual es válido? Sí es válido. ¿Pero cuál es la diferencia entre 242 o 241? Acá tengo lo que es volumen específico, entalpía y entropía. Pero no tengo energía interna. Para sacar de la energía interna, debo hacer con esta relación de acá. En cambio, si voy a tabla 242, acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo acá lo que es energía interna. Así que depende de ustedes. Si ustedes quieren, pueden aproximar a 60. Sacan con tabla 241, sacan entalpía y con entalpía sacan energía interna. O también pueden sacar acá de golpe energía interna. Entonces, la parte de acá, ¿qué es lo que hago? Saco este volumen específico del líquido, que es igual al estado número 1. Y saco esta energía interna del líquido, que es igual a la energía interna 1. Esto es 0,001018. Coloco en la parte de acá. 0,001018. Y coloco ahora su respectiva unidad, que esto era metro cúbico sobre cada kilogramo. En la parte de acá, coloco lo que es metro cúbico sobre cada kilogramo. En la parte de acá, coloco lo que es la energía interna. ¿Cuánto valía eso? Valía 60,76. Entonces, en la parte de acá, coloco eso. 60,76. Y coloco su respectiva unidad, que era kilocalorías sobre cada kilogramo. Entonces, en la parte de acá, digo kilocalorías sobre cada kilogramo. Y eso fue lo que sacamos de tabla. Así que esto coloco acá, esto por acá. Y bueno, ¿qué más debo hacer ahora? Ya saqué acá volumen específico. Saqué energía interna. ¿Qué es lo que me falta sacar? ¿Qué es lo que me pide el enunciado? El enunciado me pide acá encontrar lo que es la presión, temperatura 2 y el volumen de todo recipiente. No me pide calcularme este volumen. No me dice calcularme cuánto vale esta parte. Me pide calcularme todo el recipiente. Es decir, calcularme el volumen 2 entero. ¿Para eso qué es lo que hago? Para eso lo que hago es ir acá al estado 2. ¿Qué tengo el estado 2? Tengo que la presión 2 es de 0,14. Entonces, en la parte de acá, digo lo siguiente. En la parte de acá, la presión 2 es 0,14. Colocamos en la parte de acá, presión 2 es igual a 0,14. La gran cosa, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué haría acá? Porque no tengo ni un dato más. Solamente tengo presión y tengo que la masa es constante. La masa acá del agua, ¿no? Así que acá sé que la presión y la masa. ¿Cómo puedo encontrar otra variable? La gran pregunta. ¿Cómo encontraría esa? Así que como no puedo hacer nada más acá, ¿qué es lo que hago? Voy a aplicar la primera ley de la termodinámica. ¿Qué me dice la primera ley? Tengo acá en propiedades intensivas y propiedades extensivas. Ocupo en propiedades extensivas acá. O es indiferente, ya que la masa es constante, ¿no? Entonces, la parte de acá, aplico lo que es la primera ley de la termodinámica. Incluyamos acá lo que es lo siguiente. Primera ley para un sistema cerrado. O la termodinámica, ¿no? Entonces, la primera ley que me dice, la primera ley me dice que el calor menos el trabajo es igual a la variación interna, ¿no? Entonces, tengo eso. Voy a comenzar acá deduciendo. El enunciado que me decía, el enunciado me dice acá, un recipiente, ¿cómo? Un recipiente aislado. Al decirme que está aislado, entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que no hay intercambio de calor, que el calor es cero, claramente. Sé que cuando es aislado, es adiabático, el calor es igual a cero. Así que acá, si quieren verlo así, coloquemos acá. Acá, el calor es igual a cero. Este color rojo, este más grueso y más. Ya. Entonces, por lo tanto, como es aislado, el calor es cero. Acá la fórmula, ¿qué es lo que hago? Voy a despreciar lo que es el calor. ¿Por qué? Porque es aislado. Lo siguiente. Ahora, el tema del trabajo. Solamente hay trabajo, ¿cuándo? Solamente hay trabajo cuando el pistón se desplaza. Dijimos acá que en una expansión, por más que cambió de volumen, el trabajo acá es cero, porque no hay ni un pistón que se movió o que se ha desplazado. Por lo tanto, en esta expansión de acá, el trabajo de acá es igual a cero. Por lo tanto, en la parte de acá, este trabajo es igual a cero. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que la variación de energía interna total es igual a qué? Esto es igual a cero. Por lo tanto, esto acá es igual a cero. Lo coloco en la parte de acá. Y voy a continuar deduciendo. Variación energía interna total. Esto acá, ¿qué es igual? Esto es igual energía interna 2 menos energía interna 1. Por lo tanto, en la parte de acá, coloquemos lo siguiente. Energía interna 2 menos energía interna número 1. Energía interna número 1. Esto es igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora en la parte de acá es esto que está con negativo pasa al otro lado con signo positivo. Por lo tanto, esto acá me quedé de la siguiente forma. Energía interna 2 es igual a energía interna 1. Como tengo esto acá, bueno, esto como es lo que hago acá, y esto a la misma, tengo a lo siguiente. Pero voy a continuar deduciendo. Esto de acá es energía interna total. Voy a encontrar energía interna específica. ¿Cómo encuentro eso? Llego acá, energía interna específica es igual a la masa sobre energía interna específica. Está multiplicando. Y acá lo mismo, ¿no? Acá es la masa multiplicada por energía interna específica. Bueno, tengo esta deducción acá. Ahora, como este es un sistema cerrado, dijimos que en un sistema cerrado la masa, ¿cómo es? La masa siempre es constante. La masa nunca cambia. Entonces, ¿qué me queda acá? Lo que me quedaría acá es lo siguiente. Esta masa acá se va a simplificar. Y esta masa acá se va a simplificar. Esto acá se va. Esto acá se va. Y me queda que la energía interna 2 es igual a la energía interna 1. Entonces, acá, si lo copio, tengo la siguiente deducción. Energía interna específica 2 es igual a la energía interna específica 1. O sea, acá 2 es igual a 1. Y con esto acá tengo la siguiente variable. ¿Cuánto vale acá en el ginterna 2? Si es igual en el ginterna 1. ¿Y esto es igual a cuánto? 60,76 kilogradedas de cada kilogramos. Bueno, entonces ya tengo la siguiente variable. Así que acá lo que hago es colocarlo. Coloco acá automáticamente que la energía interna 2 vale tanto. Mejor la parte de acá. Esto acá. Coloco acá energía interna 2 es igual a energía interna 1 es igual a eso. De esa forma, como pueden ver, tengo lo que son esta variable acá. Solamente con pura deducción. Hasta acá, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro acá por qué es el ginterna 2 es igual a energía interna 1? Sí, todo bien. Ya. Entonces, ¿qué más puedo hacer ahora? Como ya tengo presión y tengo energía interna, automáticamente acá lo que hago es sacar a la tabla lo que me pide. ¿Qué pide el problema? Me pide encontrarme temperatura 2 y el volumen de todo el recipiente, el volumen 2. Por lo tanto, acá lo que hago es lo siguiente. Digo acá, primeramente, que entro a la tabla con qué. Entro con presión. Entro acá con esta presión. ¿Y qué saco? Saco acá lo que es energía interna de líquido, energía interna del vapor. Por lo tanto, en la parte de acá, saco en tabla. Así que, acá digo energía interna del líquido y acá energía interna del vapor. Entremos con 0,14. Entro a tabla de saturación con 0,14. Voy acá y buscamos la presión de 0,14. Esto acá lo voy a borrar. ¿Y dónde encuentro 0,14? Lo encuentro en la parte de acá. Así que esto acá, agrandémoslo por acá. Y esto por acá. Ya, acá encuentro lo que es una presión de 0,14. ¿Qué es lo que saco? Saco de tabla esta parte de acá, lo que es energía interna del líquido, energía interna del vapor. Así que como saco de acá, lo que me importa son estos de acá. Esto. Y por lo tanto, ¿qué es lo que digo? Energía interna del líquido, 52,21. Del vapor, 584,4. Entonces, en la parte de acá, voy a comenzar. Esto valía 52,21. En la parte de acá, coloco 52,21. Y esto valía 584,4. Y coloco acá su perspectiva unidad, que era kilocalorías cerca de kilogramos. Por lo tanto, coloco acá, kilocalorías cerca de kilogramos. Y lo que hago a partir de ahora es, como sé, debo saber en qué estado me encuentro. Lo siguiente, ya tengo esto acá. Ahora, voy a ver en qué estado me encuentro. ¿Cómo puedo encontrar, o cómo puedo saber en qué estado me encuentro viendo esta cosita acá? Dijimos que esto acá es otra forma de cómo identificar un estado termodinámico. Esto acá puede estar en función a entalpía, energía interna, o cualquier variable. No siempre volumen específico. Así que veamos. En este caso acá, energía interna 2, ¿será que esto es mayor que el vapor? No, 60 no es mayor que 584. Entonces, ¿qué es lo que digo? En el energía interna 2, ¿será que esto es menor que el líquido? Tampoco. 60 no es menor que 52. Entonces, ¿en qué parte se encuentra acá este estado? Como yo sé que 60,76 se encuentra en qué lugar? Se encuentra acá en la mitad. Como se encuentra acá en la mitad, ¿en qué estado me encontraría? Me voy a encontrar en estado de mezcla, ¿no? Si yo me encontraba por debajo del líquido, me encontraba el líquido comprimido. Si yo me encontraba por encima del vapor, me encontraba en vapor recalentado. Y como se encuentra en la mitad, sería mezcla, acá lo puse también. Así que esto acá lo voy a copiar, esta condición y coloco la condición en la parte de abajo. Solamente acá cambio. Coloco acá energía interna, acá coloco lo que es energía interna y energía interna. Y por lo tanto, ¿yo me encuentro en qué estado? Me encuentro en estado de mezcla, ¿no? Como me encuentro en estado de mezcla, ¿qué es lo que hago? Lo que hago ahora es sacar datos de tabla, ¿no? ¿Y cómo saco de tabla? Ingreso a la tabla ¿con qué? Ingreso a la tabla con presión y saquemos variables, ¿no? Así que esto acá borrar todo. Ya, entonces lo que hago acá es ingresar a la tabla de vuelta con 0,14 y saco del tabla lo que es la temperatura y lo que es el bocadillo. El volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor de agua. Por lo tanto, en la parte de acá lo que digo es lo siguiente. Saquemos temperatura 2 y coloco acá temperatura 2 como me encuentro en mezcla es igual a qué? Es igual a la temperatura de saturación y saco acá lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor de agua. Acá y acá volumen específico del vapor. Por lo tanto, lo que hago ahora es entrar a tabla. Entramos a tabla con 0,14 y saquemos de tabla la temperatura de saturación de cuánto es? 52,27. Entonces, acá cuánto va a ser? Acá va a ser lo que es 52,27 grados centígrados. Ahora se va a poner el volumen específico del líquido y volumen específico del vapor de agua. Saquemos de tabla esto cuánto es? Se encuentra en la parte de acá. Esto es color del líquido 0,0011 10,13 del vapor 10,86 Entonces, en la parte de acá digo lo siguiente 0,001013 acá cuánto era? Acá era lo que era 10,86 y coloco su perspectiva unidad que era metro cúbico sobre cada kilogramos y acá lo mismo. Entonces, el enunciado que me pedía? El enunciado me pedía claramente encontrar la temperatura y encontrar el volumen del todo recipiente. Automáticamente acá que encontré? Me pide la temperatura 2 y acá encontré lo que es la temperatura 2 la temperatura final era 52,27 Así que acá encuentro cómo es la temperatura Ahora, cómo encuentro acá lo que es el volumen del todo recipiente Eso lo voy a encontrar primeramente encontrando el volumen específico Como sé que me encuentro en mezcla ¿Qué es lo que hago? Lo que hago acá es encontrar de cuánto vale la calidad ¿Cómo encuentro la calidad? Con la fórmula acá solamente que en vez de volumen específico que voy a reemplazar en el interno Así que esta fórmula acá la voy a adecuar acá digo de rojo costado digo que este es igual en el interno 2 en el interno del líquido acá en el interno del líquido y acá lo que es en el interno del vapor y ahora comienzo a reemplazar los datos para encontrar la calidad 2 por lo tanto en la parte de acá esto hacia acá y colocamos acá lo que es la calidad 2 la calidad 2 es igual ahora todo esto acá de color negro y de cuánto energía interna 2 60 76 energía interna de líquido esto vale 52 21 energía interna de vapor menos líquido vapor vale 584 4 de líquido 52 21 si ustedes lo pueden calcular por favor de cuánto es la calidad trabajemos con 4 decimales ¿cuánto le sale por favor? 0,016 0,016 1 decimado o 3 los que sean 4 ¿qué sigue? es 0 es 0 es 0 es 0 redondeado 1 ya 1 redondeado entonces esto es 0,16 1 ¿qué es lo que ahora lo que ahora acá es encontrar el volumen específico 2 ¿cómo encuentro eso? con la fórmula acá cuando tengo calidad por lo tanto en la parte acá encontramos el volumen específico 2 esto en la parte de acá de color rojo no rojo más acá un poco más pequeño y lo que es volumen específico 2 acá lo que es calidad 2 lo que es acá la calidad número 2 entonces lo que hago acá es reemplazar los datos y tengo el valor del volumen específico 2 esto acá menos este color negro y ahora calidad 2 ¿cuánto valía? 0,0161 acá multiplicado por volumen específico esto ¿cuánto valía? vale 10,861 menos calidad 2 calidad 2 vale acá lo que es 0,0161 y acá lo que es volumen específico el líquido ¿esto cuánto vale? esto vale 0,001013 y si ustedes lo pueden calcular por favor eso con cuatro decimales ¿cuánto le sale? 0,1758 0,1758 ¿no? la unidad se va a hacer metros cúbicos de cada kilogramos por lo tanto en la parte acá tengo lo que es mil metros cúbicos de cada kilogramos pero ¿qué me pide la enunciada de encontrar? me pide encontrar el volumen del recipiente yo sé que acá que el volumen del recipiente ¿qué va a ser? este volumen del recipiente es igual a qué? al volumen 2 en general lo que hago es encontrar con la fórmula acá con esta fórmula acá encuentro lo que es el volumen 12 o el volumen del recipiente se podría decir ¿no? por lo tanto en la parte de acá digo lo siguiente el volumen específico 2 o el recipiente acá esto adecuemoslo coloquemos acá lo siguiente el volumen 2 es igual a la masa sobre el volumen específico y esto acá ya muy bien tengo la siguiente fórmula o la siguiente deducción ¿cuánta fórmula? ¿qué es lo que hago? lo que hago acá es reemplazar reemplazo los datos y encuentro así lo que es el volumen 2 por lo tanto en la parte de acá esto color negro ¿de cuánto es la masa? dijimos que la masa es constante la masa nunca cambia ¿de cuánto es la masa? la masa era de 3 kilogramos así que este 3 kilogramos acá lo paso en la parte de acá esto va a ser multiplicado ¿por cuánto? por el volumen específico ¿esto cuánto vale? 0,1758 entonces por acá acá se va la unidad ¿qué se va? se da lo que son kilogramos con cada kilogramos y me queda el volumen 2 o el volumen del todo del recipiente en conexión entonces si ustedes lo pueden calcular de cuánto acá es el volumen del recipiente 0.5274 0,50 o si me digas 52 74 ya 74 muy bien entonces acá se ve lo que son metros cúbicos ¿no? por lo tanto en la parte de acá coloco lo que son metros cúbicos y coloco acá volumen 2 es igual a que al volumen del recipiente ¿no? y esto acá lo colocamos en el negro le quitamos el grosor y como pueden ver acá he respondido que era la temperatura final y el volumen del recipiente así que este problema acá está resuelto ¿sí? esta es la forma de cómo resolverlo ¿no? hasta acá alguna duda que tengan alguna pregunta sobre eso ya respondimos la temperatura y el volumen ¿duda pregunta sobre este ejercicio? ¿entonces no siempre es con tanteo ¿no? en este tipo de ejercicio? no depende si acá no me da la presión si acá no me da la presión ¿qué es lo que podía hacer? encontrar un volumen específico y me metí un tanteo se hacían este caso acá no era importante el tanteo ¿por qué? porque tengo presión y tengo energía interna así que acá no era tan importante tantear pero voy a hacer diferente el problema si me decían lo siguiente pongamos acá el problema no me decía de cuánto era la presión 2 y me pedía encontrar presión 2 entonces para eso el problema me ha tenido que decir acá está separado por dos partes y si acá decía un ejemplo dos partes igual ¿qué es lo que hacía acá? sacaba acá el volumen 1 y este volumen 1 era igual al volumen de esta parte acá sumaba ambos volúmenes encontrar la masa y sacaba volumen específico con volumen específico y con energía interna sacaba tanteo pero como acá me da la presión no era importante pero si no me da la presión si era importante mediante un tanteo para calcular no sé si está claro ese problema ¿alguna duda que tengan? ya entonces quería explicar el problema acá en el tema de resorte dijimos que había dos formas de cómo encontrar cuando me da la presión y cuando me pide encontrar la presión acá la diferencia era que me daba una constante caída ¿se acuerdan? que cuando hacíamos resorte ¿qué es lo que veíamos? cuando hicimos resorte vimos dos formas de cómo hacerla la primera forma me daba presión dos y me daba volumen dos la segunda forma era cuando solamente era cuando solamente me daba volumen dos pero no tenía presión dos tampoco tenía cuánto valía la constante no tenía cuánto valía acá así que hacía así que hacía esta deducción de acá deducía me daba esta fórmula esta fórmula deducía deducía y encontraba presión dos este problema acá ¿cuál es la diferencia con el resorte? este resorte acá ya me da cuánto vale acá la constante y bueno hagamos cómo calcular la presión para cosas que no le enseñé es más sencillo todavía si le da la constante es mucho más fácil hacerlo así que hagamos esto más y con eso concluimos ya si tienes dudas la próxima semana yo creo que el paro va a seguir así que cualquier duda que tengan sobre los problemas que les mandé planteados pueden revisarlo si tienen dudas podemos hacerlo pero como nadie dijo nada ayer lo preparé en la calle así que hagamos la presión de esto o quieren hacer otro problema o quieren que lo dejemos acá depende de ustedes si sería bien me imagino que haga este ya entonces damos esta presión y si ustedes ven más tarde o mañana algo que no le entienden del planteamiento me dicen y hacemos el otro para la próxima semana con más calma ya hagamos entonces como acá está planteado ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá solamente es manejo de tabla vamos acá y lo que hago acá es colocar estado número uno y lo tengo todo planteado presión uno temperatura uno y la masa uno así que esta parte acá para no ser la voy a copiar y lo voy a reemplazar en la parte acá entonces tengo esto acá y lo que hago a partir de ahora es entrar en tabla aunque esto no esto acá podemos despreciar ya entro a tabla ¿con qué? entro a tabla con presión y saco lo que es la temperatura de saturación entro a tabla con esta presión y saquemos la temperatura de saturación así que acá colocamos lo que es temperatura de saturación y si pueden entrar con 2,46 vayamos a tabla y busquemos 2,46 esto acá lo voy a borrar cierto bajo hacia abajo tengo acá lo que es 2,46 por lo tanto lo que hago es sacar en tabla lo que es ahí la temperatura la temperatura de saturación ¿cuánto es? 126,28 por lo tanto en la parte de acá digo lo siguiente 126,28 grados centígrados entonces la gran pregunta ¿en qué estado me encuentro? me encuentro la temperatura 1 ¿será que la temperatura 1 es mayor o menor que la saturación acá? como en este caso 30 es menor que 126 yo digo que esto es menor que la temperatura de saturación por lo tanto me encuentro en líquido comprimido y si me encuentro en líquido comprimido ¿qué es lo que hago? entro a tabla con lo que es netamente la temperatura así que lo que hago es ingreso por nada más a tabla con temperatura y saco datos de tabla entonces la parte de acá ingreso con temperatura y saquemos de tabla lo que es el volumen específico y lo que es energía interna ¿no? aunque no mucho ¿por qué? porque ¿qué me pide el problema? me pide acá el problema encontrar la presión final y la temperatura final no me pide encontrar el calor me pide eso y me pide aparte encontrar el trabajo realizado así que no me pide calor por lo tanto no es importante sacar energía interna si no te pide calor entonces de tabla saquemos lo que solamente es volumen específico por lo tanto en la parte de acá ¿qué es lo que digo? digo acá que el volumen específico uno acá es igual volumen específico uno es igual al volumen específico del líquido ¿por qué? porque me encuentro en líquido comprimido y esto acá saquemos de tabla esto un poco más corto esto por acá y bueno sacamos de tabla entro a tabla con treinta y la gran cosa acá la gran duda que más o menos hay es que acá tengo treinta y ocho necesito treinta voy a tabla dos cuarenta y uno voy acá tengo acá cero tengo acá bueno diez y acá ¿qué tengo? acá tengo lo que es treinta y dos ¿puedo ocupar treinta y dos? se puede decir que sí podría ocuparla o también podría interpretar lo que se han comprado en la tabla de la fotocopía ahora de ese ritmo en la tabla hay una tabla acá tengo la tabla de Antelo me la pasaron en digital y en la tabla acá de Antelo ¿cuál es la diferencia? acá había tabla dos cuarenta y dos dos cuarenta y uno y aparte hay una tabla llamada A19 la tabla A19 es cuando es líquido o vapor de un lado entonces entro acá con la tabla A19 ¿cuál es la diferencia? la diferencia acá de esta tabla es que se encuentra más cupido tengo acá como pueden ver uno coma uno dos coma uno tres, cuatro, cinco está más seguido ¿no? y acá ¿qué tengo? acá tengo lo que es treinta clavadas así que pueden entrar ustedes con la tabla A19 o con la tabla dos cuarenta y uno es lo mismo ¿no? así que verifiquemos o veamos en la parte de acá si yo entro con la tabla A19 a ver esto dámelo un poco más un poco más grueso ya acá en la tabla A19 tengo acá por si acaso la presión la presión en kilogramos fuerza y la presión en centímetros cúbicos de cada grado así que lo que más importa acá es esta presión acá acá tengo el volumen específico tengo acá del líquido tengo acá del vapor tengo la evaporación lo que me importa a mí es esto acá así que como pueden ver acá ¿de cuánto es? a treinta en treinta es cero coma cero cero diez cero cinco ¿no? por lo tanto en la parte de acá digo lo siguiente cero coma cero cero diez cero cinco ¿no? y esto es metro cúbico ¿no? sobre cada kilogramo por lo tanto en la parte de acá digo lo siguiente a ver porque acá esto es metro cúbico sobre cada kilogramo esto está con treinta pero si yo acá aproximaba a treinta y dos vean acá tengo como pueden ver con treinta cero coma cero cero diez cero cinco si yo voy acá a tabla dos cuarenta y uno y yo voy a aproximar si yo la aproximo a treinta y dos ¿de cuánto acá es el volumen específico? acá este volumen específico es igual a cero coma cero cero diez cero cinco es lo mismo ¿no? así que si yo aproximaba a treinta y dos este volumen específico acá es lo mismo que qué que trabajarlo con treinta no varía nada así que ustedes pueden trabajar con la tabla a diecinueve o con la tabla dos treinta y uno o netamente solamente aproximar como pueden ver sabe lo mismo no varía nada así que es lo mismo ¿no? trabajar acá con treinta o con treinta y dos no varía nada este problema este resultado acá bueno en teoría ya tengo acá lo siguiente tengo presión tengo la masa y tengo el volumen específico ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es encontrar el volumen total ¿cómo encuentro el volumen total? con la siguiente fórmula con la fórmula acá copiemos la formulita acá y esto le voy a colocar en la parte acá digo acá el volumen dos es igual a la masa más que todo acá volumen uno es igual a la masa sobre el volumen específico uno ya tengo eso una vez tengo esto acá ¿qué es lo que hago? solamente voy a reemplazar el dato para sacar lo que es el volumen total uno por lo tanto esto acá lo coloco en color negro y lo reemplacemos ¿de cuánto es la masa? 55 kilogramos ¿de cuánto es el volumen específico uno? 0,001005 metros cuidos de cada kilogramo así que esto acá y esto acá se va a lo que son kilogramos con cada kilogramo y me queda lo que son metros cuidos si ustedes lo pueden calcular ¿de cuánto acá es el volumen uno? es 0.0553 ya gracias esto es metro cuido por lo tanto esto acá colocamos metro cuido ya tengo el volumen uno entonces ¿qué es lo que hago acá? voy a calcular lo que es el estado dos ¿qué tengo acá el estado dos? solamente tengo lo que es el volumen dos por lo tanto en la parte de acá bloqueamos que solamente tengo lo que es volumen dos ¿qué haría para encontrar otra variable? ¿cómo puedo encontrar la presión dos? así que acá es lo más interesante voy a comenzar a jugar con la fórmula se supone lo siguiente ¿se acuerdan que aquí es igual el volumen? así que vamos acá esta fórmula acá esta fórmula acá bloqueamos por acá yo sé que el volumen total es igual ¿a qué? es igual al área que tiene este émbolo su área de este émbolo acá sobre la altura que tiene es decir la altura que es esta fórmula acá esto acá el volumen uno es igual a lo que es esta altura acá sobre el área del émbolo si quieres moverlo así esto acá y ahora esto acá lo colocamos por acá ¿cómo encuentro el volumen uno? volumen uno es igual al área del émbolo por la altura que tiene el émbolo como tengo acá el enunciado de cuánto es el área del émbolo ¿qué es lo que hago? lo que hago es encontrar de cuánto es su altura de acá de cuánto es la altura que tiene del piso hasta lo que se encuentra acá por lo tanto encuentro con esta fórmula acá volumen uno el volumen es igual al área por el desplazamiento o por la altura por lo tanto esto en la parte de acá y esto es lo que hemos equipado y a ver lo que vemos acá que el volumen uno es igual al área del émbolo ¿dónde está? copiemos esto acá el área del émbolo por el desplazamiento uno y acá coloquemos lo que es x uno ya esta es la fórmula más que todo ¿no? por lo tanto coloquemos acá como es fórmula coloquemos color rojo esto ahora color rojo ¿qué tengo acá? de esta fórmula ya tengo lo que es el volumen uno y tengo lo que es el área del émbolo voy a encontrar de cuánto es la altura uno voy a encontrar esta altura cuánto mide del piso hasta acá arriba de cuánto es la altura acá por lo tanto de acá de espejo lo que es x uno o la altura o desplazamiento uno y esto lo coloco acá y continuamos esto esto acá es igual como este área del émbolo lo estamos multiplicando esto pasa acá ¿cómo? pasaría a dividir sería acá lo que es volumen uno sobre el área del émbolo esto hacia acá ahora coloquemos este color negro bajamos esto y reemplazamos los datos ¿de cuánto es el volumen uno? el volumen uno es 0,055 0,03 o 3 coloco acá y ¿de cuánto es el área del émbolo? el área del émbolo es 0,2 metros cuadrados por lo tanto coloco acá y acá ¿qué se va? se va lo que son metros cuadrados ¿con qué? con los metros cúbicos me queda lo que es metro si ustedes lo pueden calcular trabajemos esta x con cuatro decimales esto ¿cuánto le sale por favor? 0,2765 65 gracias estos son lo que son metros entonces ya tengo esto acá ¿qué me falta ahora? ya tengo de cuánto es el desplazamiento uno ahora voy recién al estado dos ¿qué hago acá en el estado dos? tengo lo que es el volumen dos ¿cómo encuentro la presión dos? ¿se acuerdan que dijimos la siguiente deducción aquí era igual la fuerza la fuerza era directamente proporcional al desplazamiento siempre en cada resorte cuando yo calentaba esto el resorte acá trabajaba y esto automáticamente de acá abajo que tenía al meterle un poco de calor este resorte se comprime y el émbolo automáticamente sube hacia arriba y esto ¿cómo trabajaba? esto trabajaba con la siguiente fórmula la ley de la fuerza era directamente proporcional a su desplazamiento y tenía que la fuerza era igual a la constante por el desplazamiento este desplazamiento esta X ¿cuánto vale? esta X de acá es lo que desplazó de acá abajo hacia arriba ¿cuánto subió? debo encontrar cuánto vale esta X por lo tanto ¿qué haría acá? como tengo acá lo que es el volumen 2 del estado final de acá tengo que vale 0,3 0,3 vale por si acaso el piso hasta acá arriba debo encontrar de cuánto es la altura que tiene en otras palabras voy a encontrar esto acá voy a encontrar lo que es esta altura de acá hasta acá ¿cuánto vale? porque yo sé que el área del émbolo nunca cambia este área sigue lo mismo sigue en la parte de acá por lo tanto con la fórmula que hicimos acá voy a copiar la formulita y la reemplazo ahí le digo acá automáticamente el volumen 2 que era igual el volumen 2 es igual al área 2 por el desplazamiento por la altura 2 del piso hasta arriba entonces copia esta fórmula acá la misma y en la parte de acá ¿qué es lo que digo? digo acá el desplazamiento 2 o la altura 2 es igual al volumen 2 ¿sobre qué? sobre el área del émbolo y en cuanto a acá lo que es el volumen 2 vale 0,3 metros cúbicos ¿no? de esta forma acá encuentro lo que es la altura por lo tanto acá se va lo que son metros cúbicos con qué con los metros hasta abajo esto ¿cuánto sale por favor? con 4 decimales 1,5 1,5 clavado o hay más decimales exacto perfecto gracias entonces acá es 1,5 ¿no? entonces ¿qué más tengo hasta acá? hasta acá tuve eso y lo que hago es encontrar ¿qué encontré? esto 1,5 ¿qué es lo que encontré? lo que encontré era esto acá lo que vamos a ver de vuelta esto para acá esta cosa acá coloquemos del color azul o sea se diferencia y demole un poco más grosor ya lo que estoy encontrando es de cuánto es la altura del piso hasta acá y del piso hasta acá pero ¿qué debo encontrar? yo debo encontrar de cuánto es el desplazamiento que hizo de la parte de acá hasta acá y cómo encuentro este desplazamiento ese desplazamiento lo encuentro por la inferencia así que acá digo lo siguiente acá digo que la X o que el desplazamiento que hizo todo el resorte es igual a qué? es igual a lo que es X2 menos qué? menos X1 y esa X de acá es lo que me está pidiendo encontrar ese es el desplazamiento que tiene el pistón de un estado inicial a un estado final ¿cuánto valía X2 vale 1,5? ¿cuánto vale X1? 0,2735 esto por favor si lo pueden calcular ¿cuánto sale? 1,2235 1,2235 ¿no? ya metro y bueno como pueden ver ¿qué es lo que tengo? ya tengo acá lo que es el desplazamiento ya tengo esta X ¿qué es la X? la X es lo que se desplazó de acá hasta acá ¿qué debo hacer ahora? debe encontrar de cuánto es la fuerza que ejerce el resorte por lo tanto con la ley de Koch que me decía que la fuerza es igual a una constante por su desplazamiento comienzo comienzo a reemplazar esto acá colocamos acá lo que es ley de Koch y ahora lo que hacemos es reemplazarnos reemplacemos los datos y tengo de cuánto la fuerza eso hacia acá esto que sea el color negro y bueno ¿cómo encuentro la fuerza? la fuerza la constante de cuánto hay acá la constante K la constante K valía un valor de 10 19 7,4 le damos fuerza sobre metro por lo tanto esto acá lo reemplazo y esto lo multiplico por cuánto lo multiplico por el desplazamiento ¿por cuál desplazamiento multiplico? será que multiplico por X1 o por X2 o por la X ¿por cuánto voy a multiplicar acá? ¿cuál X? 1, 2 o la X de acá la roja la roja el desplazamiento por lo tanto esto acá lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte acá o sea acá metro por lo tanto ¿qué se va acá? acá se va con lo que son los metros ¿con qué? con los metros este metro acá se va con los metros acá y me queda la fuerza que ejercen esto ¿cuánto sale por favor? trabajemos con cuatro decimales igual la fuerza saldría 12,476 5189 5189 ¿no? ya esto va a ser kilogramos fuerza ya tengo la fuerza que tiene ahora ¿qué más debo encontrar? ¿a qué es igual la presión? ¿se acuerdan que la presión es igual a qué? es igual a la fuerza sobre el área yo sé que la presión acá es igual a fuerza sobre el área pero ¿qué debo hacer? la unidad de la presión siempre son kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿y a qué es igual acá el área que tengo? este área de émbolo es metro cuadrado ¿debo convertir qué? ¿debo convertir el área de émbolo de metro cuadrado a qué? ¿debo convertir de metro cuadrado a centímetro cuadrado por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? un metro ¿tiene cuánto? tiene lo que son cien centímetros pero se encuentra acá metro cuadrado entonces acá abro paréntesis acá le elevo lo que es al cuadrado ¿no? ya entonces acá lo voy a elevar al cuadrado ya entonces acá digo lo que es un metro es un metro al cuadrado es igual acá a cien centímetros al cuadrado por lo tanto acá digo lo siguiente un metro es igual a cien centímetros por lo tanto lo elevo a los cuadrados ambos y acá tengo lo que es el área del émbolo en centímetro cuadrado acá se va lo que son a ver se va lo que son metros cuadrados metros cuadrados con metros cuadrados y me queda centímetros cuadrados esto acá ¿cuánto sale por favor? dos mil dos mil ya esto es igual a dos mil centímetros cuadrados por lo tanto acá coloco lo que son centímetros cuadrados y ya tengo el área del émbolo por en cada centímetro cuadrado recién con la fórmula acá encuentro la presión así que esto acá colocamos acá lo que es la presión dos digo acá la presión dos es igual a la fuerza sobre el área del émbolo por lo tanto en la parte de acá reemplacemos de cuánto la fuerza la fuerza era lo que tenía acá sobre el área del émbolo el área del émbolo valía en centímetro cuadrado dos mil y si lo pueden calcular de cuánto es la presión dos y ahí respondí lo que hay en el inciso allá de esa forma seis coma veintitré ochenta y dos seis coma veintitrés y acá qué va a hacer va a ser el kilogramos por cada centímetro cuadrado por lo tanto coloco esto en la parte de acá y tengo acá lo que es el inciso de esta forma encontré lo que es la presión dos así que esto acá coloco lo que es presión dos alguna duda pregunta sobre eso ya acá es sencillo ya tengo presión dos tengo volumen dos tengo masa es lo que hacíamos acá la ayudantía de lo que es resorte tenía acá presión dos y volumen dos ya encontré lo que era volumen dos y con deducción encontré lo que era la presión dos encontré presión dos como tengo presión dos volumen dos y era toda esta tabla y acá es lo mismo tenía tengo acá lo que es presión dos y tengo volumen dos ya puede encontrar volumen específico dos puede encontrar aparte lo que es con eso la tabla y con eso sacó el problema entonces hasta acá alguna duda que tengo sobre eso alguna pregunta está clara este problema como lo ven fácil difícil esas son las tres formas que les pueden preguntar una dando la presión dos y volumen dos la siguiente dando volumen dos pero no le da la presión dos y la siguiente dándole la la constante y con eso es todo así que con esto vamos a culminar la ayudantía si tienen alguna duda la pueden preguntar y si no terminamos todo tiene alguna duda no le da